Por mí me llevo Me llevo a la vida una veguera que pega con su veguero La otra que tenía títulos se fue y me dejó solito porque no tenía dinero Por fin me llevo a la vida una veguera que pega con su veguero La otra que tenía títulos se fue y me dejó solito porque no tenía dinero En mi ya no hay alegría regresó el pucarachero Mi gardita con tejera volvió de nuevo al garcero Porque mi mujer llanera me está dando amor sincero Nos salen de una parranda el gabán en el estero Con la chumita el carrao y el alcarabán playero Y relincha de alegría mi caballo en el botrero Producciones Madroña ¡Gracias! 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 Como me demuestra amor Como me demuestra amor a mi veguera De igual manera la quiero Sus besos son cristalinos muy diferentes Otros labios embusteros Como me demuestra amor a mi veguera De igual manera la quiero Sus besos son cristalinos muy diferentes Otros labios embusteros Soy muy feliz en agosto y soy feliz en enero Ahora sí tengo motivos para nutrir mi cancionero Y celebrar por lo alto el 14 de febrero Me pilló y le construí un ranchito sabanero Cerquita de un morichal por donde pasa un riachuelo Yo digo que es mi veguera porque yo soy su veguero Rey del mundo Ese es mi veguero Y eso Es mi veguero